Música Volverás a mi vida, volverás a buscarte Convencida que nadie se quiere como yo Volverás a mi vida, y aunque sea ya muy tarde Siempre habré de ofrecerte mi pobre corazón Como el ave que vuelve, buscando el viejo nido Anhelando el cariño que le dio su cargo Volverás a mi vida, y aunque sea ya muy tarde Siempre habré de ofrecerte mi pobre corazón